Una familia de muñecos de nieve contempla al visitante desde una larga estantería que expone todo tipo de adornos. Un año más, la Asociación Aspanas de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual de Urense decora la Navidad. El mercadillo solidario que promueven de cara a las fiestas abrió sus puertas en la calle Lamas Carvajal. Allí en pleno centro exponen los productos que elaboran a mano sus usuarios para adecuar los hogares a la época del año. Los adornos del mercadillo esconden una faena que comenzó ya en septiembre, en los últimos estertores del verano. Nacimientos, arbolitos navideños, estrellas, elementos con estética acogedora fruto del proyecto ocupacional de la Asociación. Todos son artesanales y triunfan.